En el año 2020 se atendieron 4.5 millones de toneladas y se atendieron 17 cruceros. Y la visita de turistas a los puertos turísticos se atendieron en el año 1.441.587 turistas. Nicaragua es muy lindo, amplio, la gente es muy bonita, las costumbres, las comidas, en realidad la atención es muy buena. Gracias por ver el video.